Muchos juegos intentan innovar, pero pocos lo consiguen como The Witness. Abruma al jugador, lo confunde, derriba de un plumazo buena parte de las convenciones de los videojuegos y es genial. Es absurdo intentar definirlo, porque tendríamos que decir que son 700 puzzles que consisten en conectar puntos, pero ese reduccionismo no recoge la magia del juego, ni transmite la sensación tan increíble que tienes cuando vas avanzando. Más de cinco años ha estado trabajando en el juego el estudio Cicla, formado por un equipo de unas 10 personas, la mayoría con un currículum muy amplio en los videojuegos. Entre ellas destaca Jonathan Blow, el creador de Braid y principal autor de The Witness. Los primeros pasos en la isla son una especie de tutorial, pero luego el jugador se queda solo ante el peligro y descubre que lo que parecía un desafío sencillo de pronto es incomprensible y se te rompen los esquemas mentales sobre los videojuegos. Cuando investigas las distintas zonas te das cuenta de que si no puedes resolver un reto es porque ya lo entenderás más adelante. La incapacidad para resolverlos te va diciendo si debes ir por un sitio o mejor te marchas a otro lugar. Estos puzzles que te llegarán a obsesionar tienen símbolos, colores, normas y limitaciones como tener que pasar por puntos concretos de la rejilla o que haya una línea simétrica a la que estás trazando tú. En ningún momento te dice The Witness qué debes hacer, solo te va llevando de un panel a otro y cada vez la dificultad es mayor. Pero las reglas que rigen en una zona de la isla se traspasan a otra y todo se complica y cuando estás aprendiendo unas normas aparece algo nuevo que cambia las reglas del juego. Blow es un genio diseñando puzzles, no queda lugar para el acierto casual, hay que entender lo que estás haciendo y lo logra enseñándote poco a poco. Aparte de los puzzles, la isla de The Witness tiene magia, el estilo visual es impactante, con colores saturados y formas de pocos polígonos que logran un efecto muy resultón. La mayor parte de las veces los rompecabezas se resuelven con líneas que dibujas en una rejilla, pero hay otros en los que debes interactuar con el paisaje. Si hay algo que notas extraño, presta atención a lo que te rodea, a lo que ves y a lo que oyes, porque nada está al azar. Estos puzzles te obligan a pensar de manera más creativa hasta que casi sientes estallar el cerebro. The Witness no es un juego fácil, ni para impacientes. Los archivos de sonido que tienen reflexiones de pensadores y científicos y alguna sorpresa se van desvelando poco a poco y hay secretos que tal vez no descubras la primera vez que juegas. Pero la historia no es lo más importante. Lo que cuenta de verdad es sentir cómo te vas superando a ti mismo. A ratos te enfadas y luego te sientes inteligente, para poco después pensar que eres estúpido. Puedes llegar a sentirte agotado mentalmente. No es para todo el mundo y requiere muchas horas de juego. Pero el esfuerzo merece la pena, por lo que tiene de innovador y de creativo, porque reescribe muchas de las normas que todos teníamos ya asumidas y abre nuevos caminos para los videojuegos. Para algunos está a la altura de Portal y de Talos Principal, y creemos que es acertada esta comparación. a lo de P em, a lo de P em, a lo de P em!